y las redes sociales. En unas cuantas horas iniciará no sólo un nuevo gobierno, comenzará una nueva etapa, una mejor etapa en la historia de Veracruz. En esta etapa será crucial la actividad del gobierno del Estado. Por ello, he decidido invitar a formar parte de este gobierno a veracruzanas y veracruzanos comprometidos con el cambio que Veracruz espera y que Veracruz merece. A veracruzanas y veracruzanos que al igual que yo, aman profundamente a su Estado y quieren que Veracruz salga de la crisis. A veracruzanas y veracruzanos que tienen capacidad, experiencia, talento y el conocimiento suficiente para enfrentar el reto de gobernar Veracruz. Todas y todos quienes han sido convocados a integrar este gabinete del cambio, este gabinete de la alternancia, cumplen con los requisitos constitucionales y legales, pero cumplen también, y eso es básico, con el compromiso de una conducta, de una vida honesta, de una vida transparente, de una vida sin mácula. Me da mucho gusto que todos ellos hayan aceptado y me da mucho gusto también poder informarle al pueblo de Veracruz que este gabinete es un gabinete histórico también por el número de mujeres que formarán parte de él. Como nunca en la historia, las mujeres veracruzanas estarán en el gabinete del gobierno del Estado y lo estarán por méritos propios, no por una concesión del gobernador Yunes. Lo estarán porque merecen participar en esta tarea de reconstruir, en esta tarea de rescatar a Veracruz. Hoy es un día particularmente grato para el gobernador Yunes, no sólo porque en unas cuantas horas iniciará mi gobierno, sino también porque hemos podido hacer justicia a los veracruzanos desde antes de que el gobierno se inicie. Porque el día de ayer, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, logramos cumplir un primer paso del gran compromiso que hicimos, recuperar para los veracruzanos el dinero que le robaron a Veracruz, quienes gobernaron en los pasados 12 años. Con la Procuraduría General de la República en plena coordinación, hemos recuperado 450 millones de pesos. Es el primer paso, apenas el primero, de muchos que vamos a dar para hacer justicia a Veracruz. Obtuve información sin ser gobernador electo, sin ser gobernador constitucional, siendo gobernador electo. Entregué la información a la Procuraduría General de la República y de común acuerdo, trabajamos hasta lograr este objetivo importantísimo que el día de hoy se materializará. Quiero reiterar mi reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, por haber cumplido su palabra y devolver estos recursos a los veracruzanos. Insisto, en lo que he venido diciendo desde ayer, de ninguna manera es todo ni es suficiente. Hoy, a partir de las 2.12 de la noche con un minuto, que asumiré el cargo de gobernador del Estado de Veracruz, con más empeño, con más ahínco, pero sobre todo, con los instrumentos del Estado, iremos a fondo para recuperar para los veracruzanos el dinero que les fue robado. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Presento a continuación a quienes formarán parte del Gabinete Legal y del Gabinete Ampliado. Rogelio Franco Castán será secretario de Gobierno. Rogelio es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Ha sido diputado federal y local. Es un distinguido dirigente social que presidió el Partido de la Revolución Democrática y que hizo posible, junto con José Mancha, dirigente estatal del PAN, la coalición que nos llevó al triunfo y que llevó a Veracruz a la alternancia. Clementina Guerrero García será secretaria de Finanzas y Planeación, la primera mujer en la historia de Veracruz que ocupará este cargo. Clementina es catedrática en la maestría en Ciencias Administrativas y en la maestría de Contabilidad y Gestión Gubernamental de la Universidad Veracruzana, institución a la que sirvió hasta hace unos días como secretaria de Administración y Finanzas y en la que también fue Contralora General y Coordinadora de Transparencia. Me da muchísimo gusto que Clementina no esté con nosotros porque está en la Ciudad de México recibiendo los cheques por 450 millones de pesos que van a ingresar al patrimonio de Veracruz. Gracias, Clementina. Índira de Jesús Rosales San Román será secretaria de Desarrollo Social. Índira... Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica y maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con una amplia experiencia en Desarrollo Social y Gestión Ciudadana a nivel municipal y estatal. Enrique Pérez Rodríguez será secretario de Educación. Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Ha sido diputado federal en la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión. Se ha desempeñado en distintas tareas tanto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como en las Secretarías de Gobernación del Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social así como en el municipio de Boca del Río. Arturo Irán Suárez Villa será secretario de Salud. El doctor Suárez es médico cirujano también por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un posgrado en Políticas Públicas y Administración de Servicios de Salud por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. fue diputado local a la Legislatura del Estado y fue subdirector de Servicios Médicos del Issste. Silvia Edith Mota Herrera será secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad. La licenciada Mota es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos cursos en amparo procesal en materia laboral y evaluación de desempeño. Fue directora de Trabajo durante mi etapa de Secretario de Gobierno y tuvo un desempeño extraordinario. Mariana Aguilar López será secretaria de Medio Ambiente. Mariana es licenciada en Psicología y maestra en Contabilidad y Gestión Gubernamental por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un diplomado en Administración Estratégica de Organizaciones Públicas por la Universidad de California en Berkeley. Fue diputada local al Congreso del Estado. Jaime Ignacio Tellez Maríe será secretario de Seguridad Pública. Jaime es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Ciencias Penales por la Universidad Villarrica. Cuenta además con una especialidad en Derecho Fiscal y diversos diplomados en varias áreas del Derecho. Ha desempeñado múltiples cargos en el servicio público. Destaco que fue director de Tránsito y Transporte del Gobierno del Estado y coordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés será secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Joaquín es médico cirujano por la Universidad de Nuevo León. Cuenta con un diplomado en alta administración municipal en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En tres ocasiones ha sido presidente municipal de Tantoyuca y diputado local igualmente en tres ocasiones. Es un profundo conocedor del campo veracruzano. La arquitecta Yolanda Baizabal Díaz Silva, perdón, será secretaria de Protección Civil. Yolanda es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana y cuenta con una especialidad en energía y construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Cuenta con amplia experiencia en la administración pública federal y estatal. Leopoldo Domínguez Armengual será secretario de Turismo y Cultura. Leopoldo es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como encargado de los registros públicos de la propiedad en Córdoba y Veracruz, director de Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad. Fue presidente del Colegio de Notarios del Estado y notario público desde el año 1986. Yulen, rementería del Puerto, será secretario de Infraestructura y Obras Públicas. Yulen es licenciado en Ciencias Administrativas. Fue regidor del Ayuntamiento de Veracruz, presidente municipal de Veracruz, diputado local y coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Guillermo Moreno Chazarini será el Contralor General del Estado. Guillermo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Cristóbal Colón, maestro en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Marcelo Francisco Monfort Guillén será el Jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. Marcelo Francisco es doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona en París. Se ha desempeñado como asesor en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefe de asesores en el Ayuntamiento de Jalapa, presidente y secretario ejecutivo de la Comisión Electoral y del Instituto Electoral y es un destacado investigador de la Universidad Veracruzana. Alejandro Zairic Morante será secretario de Desarrollo Económico y Portuario. Gracias. Alejandro es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue diputado local de 2010 a 2013. Ha tenido una amplia experiencia en la iniciativa privada. Desempeñaba hasta el día de ayer la Gerencia General de Zapatería Industrial Sarina. Elías Asad Danini será el Coordinador General de Comunicación Social. Elías es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla y ha sido Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Boca del Río y estuvo a cargo de las tareas de comunicación en la campaña política. Manuel Muñoz Gannem será el Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado. Manuel ha sido Presidente Municipal de Tuxpan, diputado local, Director General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública, Director de Administración del Issste y fue también Director de Turismo del Estado. José Luis Lagunes López será el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal y del Consejo Estatal de Seguridad Pública. José Luis cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Pública. Fue Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Comisionado de Prevención y Redaptación Social, así como Director de Prevención y Readaptación Social en Veracruz. María de los Ángeles Ortiz Hernández será la Directora del Instituto Veracruzano del Deporte. María de los Ángeles es licenciada en Comercio Internacional. Se ha desarrollado en el Deporte Adaptado. Ha recibido el galardón más alto que se puede recibir en México. el Premio Nacional del Deporte y recientemente le dio gloria a México y a Veracruz obteniendo medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. María Laura García Beltrán será la Directora del Sistema DIF Desarrollo Integral de la Familia. María Laura es médico general egresada de la Universidad Veracruzana. Tiene estudios en anestesiología y en desarrollo humano. Ha sido subdelegada médica en la delegación del ISTE en Puebla, Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios y Directora de Atención a la Salud en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. María Angélica Méndez Margarito será la directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas de Nueva de Nueva Creación María Angélica fue hasta el día de ayer presidenta municipal de Mixtla de Altamirano el segundo municipio con mayor rezago del país ella tendrá a su cargo una tarea de gran relevancia atender las zonas indígenas de nuestro estado este instituto dependerá directamente del gobernador del estado de Veracruz Hilario Barcelata será el director del Instituto de Pensiones del Estado Hilario es doctor en finanzas públicas con estudios de maestría en desarrollo regional por la Universidad Veracruzana y de Planificación Económica en la Escuela Central de Planificación y Estadística en Varsovia Polonia tiene estudios de licenciado en economía Enrique Márquez Almazán será el director del Instituto Veracruzano de la Cultura Enrique es graduado de la Universidad de Harvard es el único violinista mexicano que ha debutado en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York su trayectoria lo ha llevado a adquirir vasta experiencia en el ámbito de gestión de proyectos internacionales artísticos académicos y de desarrollo social Víctor Manuel Esparza Pérez quien no se encuentra presente por estar recibiendo precisamente la oficina será el director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz Víctor Esparza es licenciado en diseño industrial por el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología se ha desempeñado como director regional de organismo de la Cuenca Golfo Centro de la Conagua y coordinador estatal del programa Microrregiones de la Sede Sol Federal hasta el día de ayer se desempeñaba como regidor en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos Chiara de Yanir Tienda Haces será la directora del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos Chiara se desempeñaba como directora de Educación en el Ayuntamiento de Boca del Río ha trabajado también en la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría del Ayuntamiento de Boca del Río Maribel Sánchez Lara será la rectora de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz Maribel es licenciada en Mercadotecnia cuenta con una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE y una en dirección de instituciones educativas además de ser doctorante en educación en los últimos años fungió como rectora de la Universidad del Valle de México Campus Veracruz Víctor Hugo Delfín Vázquez será el director del Instituto Veracruzano de la Juventud Víctor Hugo es licenciado en Derecho y actualmente estudia la maestría en Derecho Constitucional y Amparo ha trabajado en Tránsito y en el Registro Civil Raúl Martínez Chávez será director de Radio Televisión de Veracruz Raúl es licenciado en Contaduría Pública con estudios de posgrado en Administración del Comercio Exterior por la Universidad Veracruzana es asesor y coordinación de Marketing y Comunicación Política en diferentes campañas es un experto en comunicación Alfredo Valente Grajales Jiménez será el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz Alfredo es licenciado en Gestión y Administración Municipal por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz se ha desempeñado como diputado local en dos ocasiones cuenta con amplia experiencia en el sector público y en el sector privado Ricardo Colorado Alfonso será el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente Ricardo es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana se ha desempeñado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente así como en distintas instituciones federales ISTE FOBISTE y en el Instituto de Pensiones del Estado fue regidor del Ayuntamiento de Veracruz Enrique de Jesús Nachón García será el director del Instituto Veracruzano de la Vivienda Enrique es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana y cuenta con una especialidad en asesoría financiera por el Instituto de Operadora de Bolsa y diversos estudios de posgrado en materia comercial liderazgo alta dirección y otras cuenta además con una amplia trayectoria en el Infonavit y en el Instituto de Vivienda estimadas amigas estimados amigos compañeras y compañeros de los medios de comunicación las y los presentes formarán parte a partir del día de mañana del gabinete que en dos años rescatará a Veracruz después de rendir protesta ante el Congreso del Estado mañana a las 11 de la mañana después de rendir protesta tendremos llevaremos a cabo una ceremonia en la cual las y los presentes a su vez rendirán protesta de guardar y hacer guardar la Constitución quiero agradecer a todas las veracruzanas y veracruzanos que se han comprometido a trabajar en estos próximos dos años para sacar a Veracruz de la situación que vive quiero decirles en público lo que hemos hablado ya en privado ellos saben que serán dos años en los que no habrá descanso dos años en los que trabajaremos absolutamente todos los días dos años en los que habremos de entregar nuestro tiempo nuestro esfuerzo pero sobre todo nuestro corazón a la causa de Veracruz el día de mañana rendirán protesta y empezarán a desempeñar su cargo muchísimas gracias por aceptar acompañarme en esta tarea de dos años que cambiará la historia de Veracruz muchas gracias que tengan buen día muchas gracias 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 gracias